¡Hola bellezas! Bienvenidas al canal una vez más, pues yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un nuevo video mis chulas, les traigo un haul de una página nueva en el canal que por aquí tengo las bolsitas en donde vienen varios vestidos y prendas muchachas esta ropita es de la página de Vela Poke, Vela Poke es una página en donde vende toda la ropa estilo vintage estilo elegante, retro, como de los años 50, de los años 70 en donde las mujeres se vestían súper elegantes con esos vestidos bien pegaditos o faldas súper anchas, pues hoy les traigo un haul de esta página que me estuvo llegando, ropita súper bonita, unos vestidos súper elegantes que te hacen una figura ya se imaginarán las mujeres de los 50, de los 70 con esos peinados así como, casi casi como el mío muchachas con esos peinados así como ostentosos, con unos vestidos bien pegaditos para hormar la figura estoy súper emocionada de mostrarles estas prendas porque obvio yo ya me las puse para poder grabarles el videíto y las fotitos buena calidad, son gruesas, vienen bien bien bonitas, así que pues vamos a comenzar ya saben que ahí abajito en la cajita de información te voy a estar dejando los links directos a cada una de estas prendas que vas a estar viendo en este momento de Vela Poke de igual manera te voy a estar insertando por aquí nuestro código de descuento para que te ahorres un 20% de descuento en tu compra, en la página y pues también su página web para que vayan y chequen el estilo súper elegante y retro y súper bonito que manejan, pues vamos a comenzar ok muchachos, lo primero que voy a sacar es este que viene en una bolsita de Ziploc en donde dice Vela Poke elegante, retro elegante, miren así estuve escogiendo un vestido muchachas de los que se utilizaban antes este estilo lo he visto mucho en películas de los años 50, de los años 70 yo no tengo ninguno así, así que dije wow vamos a pedir uno se me hizo súper bonito como para utilizarlo, no sé, en un picnic con un sombrerito como de paja, unos guarachitos aunque en el video yo no se los estoy mostrando así muchachas yo solo me lo puse para enseñarles cómo se ve puesto pero es este vestido precioso, hermoso con estampado de limones me parece que si son limones o guayabas no estoy tan segura cuál es el estampado, si limones o guayabas pero miren nada más qué bonito vestido parte de arriba viene sus cintas a los costados trae elástico, miren para que ajuste muy muy bien a tu figura y pues viene bastante acinturado la parte de abajo es como un medio circular porque no es circular no, sí, es circular muchachas es una falda de abajo circular y de la parte de enfrente, miren, trae botones aquí trae botones, está bien bien bonito este muchacho yo lo pedí en talla mediano todas las prendas yo las pedí en talla mediano para no equivocarme porque pues como es una nueva página que yo no había probado la ropa pues no sabía cómo venía dije si lo agarro pequeño y me queda pequeño y lo agarro grande y me queda muy flojo mejor vamos por el mediano así que el mediano está perfecto bien, no viene en tallas pequeñitas miren, está bien bien bonito aquí de este lado su etiqueta que me gusta que traiga etiqueta que dice vela poke, elegante y retro ven trae así está bien bien bonito el vestido muchachas el material es grueso no es una tela sencilla es material grueso pero como que quiere un poco hacer stretch está muy bonito el vestido excelente calidad me gusta y me gusta como se me ve puesto vamos con el siguiente siguiente que es este otro estuve agarrando este suetercito de florecitas muchachas está bien bonito el sueter yo los estoy utilizando con unos boyfriend jeans y una playera negra es este sueter precioso en color rojo miren nada más qué bonito diseño qué bonito estampado son unas flores en color amarillo está bien bien bonito todo esto es tejido todo esto es bordado es hilo muchachas pero el material es bastante bueno es bastante bastante bueno no es un material sencillo no es un material chafa miren cómo viene la parte de la manga ya vieron y también trae su etiqueta de igual manera dice vela poke espero que así se pronuncie está bien bien bonito este sueter está grueso de muy buena calidad y es talla mediano trae lo que son botones en frente muchachas es un sueter así ni muy largo ni muy corto como un poquito bajo de la cintura está bien bonito el material es bastante grueso y me encanta me encanta este sueter vamos con el siguiente a ver lo vamos a sacar por aquí ok este es un vestido es otro vestido muchachas estuve pidiendo este otro vestido que este se ve precioso a moldar el cuerpo hermoso este se ve bien elegante muy bonito me encanta el color palo de rosa no en si no es un palo de rosa bueno si yo creo que si es como un rosa pastel medio quemado algo así miren está precioso es de esos que te llegan así a los hombros súper elegantes el material es muy bueno es una tela stretch que amolda a tu cuerpo yo la pedí en talla mediano porque yo soy talla mediano pero debí haber pedido talla chica porque como es stretch para que me ajustara mucho más bonito el cuerpo pues debí haber pedido talla chica pero como yo les digo que nunca había pedido en esta página pues no sé como venían las tallas pero las tallas vienen correctas vienen bien como cualquier prenda que ustedes compran en alguna tienda está muy muy bonito viene así por la parte de atrás trae cierre de de color oro está muy muy bonito por la parte de enfrente viene así como una cosa aquí como un doblez que hace la forma de los pechos y por atrás muchachas trae una abertura el vestido está muy elegante está muy bonito el material de excelente calidad me gustó mucho pero si debí haber pedido una talla chica para que me almoldara mejor al cuerpo muchachas el vestido me gustó bastante como se me ve pero muchachas recuerden que estamos a principios de año y que pues obvio ya pasó navidad ya pasó fin de año ya pasaron los reyes y ahora mi cumpleaños pues la pancita se ve algo grandecita muchachas no vayan a pensar que estoy embarazada o algo así porque pues ya la fábrica se cerró pero pues la pancita creció en estos meses de tanta comedera muchachas espero que en este mes de enero pues ya baje esa pancita porque no me gusta que los vestidos se me vean como abultaditos pero ignoren esa pancita que es una pancita tamalera ok no hay baby por ahí este estilo de vestidos aún veo a muchas mujeres utilizarlo cuando son chicas de oficina o mujeres que se quieren ver muy elegantes yo he visto a muchas con este estilo de vestido hasta que me parece que a la presidenta de los estados unidos la vi varias veces con este estilo de vestido se ve hermoso se ve muy elegante te ves bien vamos con el siguiente el siguiente es igualito al rosa porque me encantó ese estilo de los hombros medios descubiertos pero no tan descubiertos me encanta como amolda el cuerpo si debí haber pedido talla chica para que amoldara mucho mejor pero pues a gusto personal si tú eres talla grande puedes pedir talla mediana si tú eres talla mediana pide talla chica o extra chica para que te ajuste porque pues el material si estira y no es delgado es grueso muchachas agarre este en color azul que se ve precioso se ve hermoso elegante muy femenino muy de los años 60 50 está muy muy bonito trae de igual manera por atrás trae su cierre en color oro que eso lo hace ver más elegante aún que baja hasta lo que es la cadera está muy bonito la parte de enfrente de igual manera viene como el otro con este piecito aquí trae igual su etiqueta que dice velapoque en talla mediano está bien bonito amolda super bien al cuerpo yo no sé por qué no los pedí en talla chico me hubiera arriesgado pero si no me entraba después como la hacía queda perfecto está muy bonito muy muy bonito mis chulos vamos con el siguiente a ver disculpen el ruido pero la bolsa donde venían los paquetes está un poco ruidosa pues así de igual manera viene con su bolsita de ziplos dice velapoque elegante retro miren ya vieron su bolsita de ziplos por dentro traen esta etiquetita que yo se las quité a las otras y se me olvidó muchachas metérselas miren viene así viene su tarjetita donde dice la marca velapoque retro elegante miren está super bonito y pues aquí vienen sus redes sociales como facebook instagram y su correo que de todos modos todos se los voy a estar dejando en la cajita de información para que lo chequen todo es estilo vintage elegante me encanta me encanta siempre me confunden ustedes con no se como se llama esa actriz de los años 50 60 que me dicen oye te pareces muchísimo a ella cuando te haces esta clase de peinados de rizos como voluminosos en la parte de aquí no recuerdo como me dijeron dorantes algo así creo que se apellidaba y utilizaba de este tipo de vestidos de esos que les estoy mostrando de este tipo de ropa así que pues ahora si me voy a parecer mucho más me encanta ese estilo este es el otro vestido es en color negro trae las mangas así como un poquito abollonadas un poquito gorditas y es manga de velo con florecitas miren que cosa tan bella está bien bien bonito me encanta trae por aquí miren en la parte de enfrente un moñito como unos listoncitos para que tú te puedas amarrar de igual manera trae su etiqueta que dice vela poke pensé que era NM ese lo pide en talla S igual trae aquí su etiquetita ay que padre es en talla S viene así trae cierre por detrás la tela es gruesa la tela también es stretch este llega abajito de las rodillas se ve súper elegante se ve precioso se ve bien bien bonito en mis chulas me encantaron los vestidos de esta página se ven súper elegantes y todos los que tienen en la página son de este estilo elegante no vas a encontrar ningún vestido ahí súper sexy donde enseñas todo el cuero donde enseñas toda la piel toda la pierna de aquí hasta por acá no muchachas solo son vestidos elegantes así que me gustan como de los años pues 50-60 de los que utilizaban las actrices de aquellos tiempos de la época de oro súper chulas súper femeninas súper bonitas pues así viene el otro en su bolsilla de Ziploc de igual manera trae su su tarjeta de la marca de Belapoke sus redes sociales y una breve historia miren en todo modo les voy a dejar las redes sociales ya les digo allá abajito en la cajita de información de igual manera nuestro código de descuento para que lo utilicen muchachas para que se ahorran un 20% de descuento si a ti te encanta este estilo retro elegante a mi me encanta y yo he visto muchísimas mujeres utilizar este tipo de vestidos súper elegantes vamos con el siguiente que es esta faldita en color verde miren es de estas falditas como tipo la película de vaselina en donde traían sus faldas y daban vueltas y bailaban con tenis pues así muchachas está bien bonito el color me encanta es un verde bandera súper llamativo me encanta el color verde y ustedes lo saben trae botones por aquí enfrente miren trae pliegues también trae aquí lo que son bolsitas a los costados que me parece perfecto en la parte de atrás trae elástico yo también lo pedí en talla mediano muchachas miren ahí está talla mediano trae todas las prendas traen su etiqueta de vela poke que eso me parece perfecto que traigan su etiqueta yo siempre les he dicho que todas las prendas que traen etiqueta se ven mucho más formales mucho más caras aunque no estén tan caras miren está muy muy bonita esta falda en color verde y pues yo la utilicé con tenis aún no me la he puesto solo la estoy utilizando para mostrárselo muchachas pero me encantó la falda se ve muy 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 bonita muchachas que les parece el material no es sencillo el material es como como a ver déjenme ver que material es creo que no dice que material es muchachas pero no es sencillo el material el material es gruesesito está muy muy bonito solo que la prenda está arrugada porque pues yo no la planché muchachas así nada más como venía en el paquete que les parece les gusta pues eso es todo lo que me llegó de la página de vela poke muchachas espero que les haya gustado este estilo vintage este estilo elegante como las épocas de oro donde las actrices se vestían súper chulas súper elegantes con unos vestidos bien pegaditos o bien flojos de la parte de abajo espero que les haya gustado ya saben que toda la información a estas prendas y a la página de vela poke se los dejo en la cajita de información al igual que nuestro código de descuento si te gustó este video no olvides regalarme deditos arriba puedes compartir mis videos por tus redes sociales si gustas me harías inmensamente feliz sígueme en todas mis redes sociales que en todas estoy como gemysky pero en instagram estoy súper activa subiendo fotitos de mis outfits looks maquillaje peinado hago historia y todo un poco por allá chismeamos para que me vayan a seguir por allá mis chulas recuerden que también tenemos tiktok y me encuentran de igual manera como mi canal como gemysky o como en todas mis redes sociales se me cuidan muchísimo las quiero muchísimo nos vemos hasta la próxima y nos vemos en el próximo